Ferreterías y cocinas de Fabio Valeno, autoservicio de panel, Isidoro Tibatá y Yuli Tibatá. Pox Boni, Olga Castro, El Palo Nuestro de Doña Olga Castro, Doña Marta Puebla, Don Boni, Agroterra, Jesús Campos, Surtimuebles de Ineta Sosa, Almacén y Cacharrería Todavini, Quinoa Los Andes de Juan Castro, Surtipapelería de Nancy Aguilar, Matrix, Quiros y Servicios, Malfi Medina, gracias también a Paredería de Rosales de Jorge Huertas, Supermercado de Los Primos, Héctor Díaz, Paredería de Viviana Zorro, Paredería de La Carreta de Jaime Castro, no el Político sino otro Jaime Castro, Personería Municipal de Calle de Molina, Variedad, No, Sirs, No, Sirs. ¿Cómo se llama eso, Bambuco? Sobatá, ¿qué va? A nuestros organizadores, muchas gracias, aquí tenemos el crédito correspondiente para ellos. Don Edelio García, Personero, Alfonso Villar, Secretario, Elfonso Llanquén, Unidad de Servicios, Don Islaín Pedraza, Oferario, Edelvira González, Programas Sociales, Sandra Suárez, Servicios Públicos, nuestro jurado, calificador, el ingeniero... Ah, sí, ingeniera, Omaira Soto y Lora Alicia Acero. Díganme, en la próxima si no me traen el computador no ruso. Porque me equivoco los nombres, mi prima se llama Adela y se cambió de nombre, se puso Adalo. A ver los niños juiciositos no me van a dañar el dubio de la licorera, eso no es para asaltar, esos no son parques infantiles, por favor, allá no me dan al sombrero, por favor. Se dañan un dubio de esos, solamente vale 3.20 pesos.